¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una fofucha portarrollos para el cuarto de baño. Los materiales que vamos a utilizar son dos bolitas de corcho grandes, una para la cabeza y otra para el cuerpo. Dos bolitas pequeñas para hacer los pies, goma eva de los colores que más os gusten, una tijera para recortar, silicona para pegar, la plancha para dar calor y moldear las bolas. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es forrar la cabecita. Pues vamos a cortar un cuadradito de color carne y otro del pelo. Y lo vamos a poner encima de la plancha para dar calor. Y vamos a coger una tacita para poner encima la bola y así poder estirar mejor para abajo la goma eva. Mirad, y nos ha quedado así. Ahora lo que vamos a hacer es cogerla, vamos a recortar lo que nos sobra. Pues ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento para hacer la otra mitad con el color carne. Pues ya lo he pegado, mirad, y ahora vamos a cortar una tira finita en negro y la vamos a pegar por el medio. Pues ya lo he pegado, mirad, y ahora vamos a hacer el flequillo, que como veis es muy fácil. Esto lo vamos a pegar aquí delante y vamos a hacer el pelo. Para hacer el pelo vamos a cortar un cuadrado grande y vamos a hacer tiras para simular el pelo. Así que voy a ello. Pues ya lo tengo y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo de aquí a aquí. Antes de pegarlo le voy a poner un pelín en la plancha para que se quede moldeado, para que se quede así caído para abajo el pelo y no se quede muy retieso. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora vamos a hacer otro un poquito más largo y lo vamos a pegar de aquí a aquí. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora voy a recortar el pelo para que se quede igualado. Pues ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es hacerle una diadema y un lacito. Para hacer el lazo vamos a cortar un cuadrado y lo vamos a doblar para dentro y para afuera. Y otra vez para dentro. Enganchamos en el medio y pasamos una tira y pegamos por detrás. Y recortamos lo que nos sobre de la tira. Mirad, esto es lo que tenemos que recortar y ya lo tengo hecho. Como habéis visto es muy fácil y queda muy cuqui. Y ahora la diadema es una tira larga y aquí la hemos hecho como si fuera a pico. Y la vamos a pegar aquí. Y el lacito se lo vamos a poner en un lado. Pues ya lo he pegado y ahora lo que voy a hacer es pintarle la cara. Pues ya la he pintado, mirad. Y ahora hemos recortado de goma eva de color carne para hacer el cuerpo. Una vez que tengamos recortada esta pieza lo que vamos a hacer es echar silicona y la vamos a pegar. Pues ya lo he pegado, mirad, y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo encima de la goma eva y vamos a marcar la parte de abajo. Una vez que esté marcado lo vamos a recortar, nos va a quedar así y lo vamos a pegar aquí. Pues ya lo he pegado y lo que he hecho ha sido rellenar. ¿Vale? Podemos rellenar de esponja o lo que tengamos por ahí, algodón. Yo he puesto trocitos de goma eva que no me vale y así está más rellenito. Los he cortado finitos para que entren bien y ya está. Ahora vamos a hacer como una especie de bata, un albornoz. Y lo que vamos a hacer es forrarlo. Esto así. Pues ya lo he pegado. Y también lo que he hecho ha sido recortar un poco la parte de abajo y a la hora de pegarlo hemos dejado aquí un poquito de cuello y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo para hacer el cuello. Mirad, así. Mirad, así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a coger un palito de estos de pincho moruno, lo vamos a clavar ahí y en la cabecita y vamos a poner encima la cabeza. Pues ya lo hemos pegado y ahora lo que vamos a hacer es hacer los brazos. Para ello es muy fácil. Vamos a cortar una tira y la vamos a pegar y la vamos a ir enrollando. Una vez que esté enrollada nos va a quedar así. Y ahora la vamos a pegar una en un ladito y otra en el otro. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora vamos a cortar unos cuadrados para pegarlos aquí y hacer la manga. Pues ya lo he pegado, mirad. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer un atadero para el abornón, ¿vale? Que es una tira muy finita, le hacemos un nudo y ahora le voy a echar dos gotitas de silicona para que se queden pegados. Y también he hecho un corazón para decorar y lo vamos a pegar aquí en un ladito. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es hacer las piernas. Para ello vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los brazos. Pues ya las he pegado y ahora lo que vamos a hacer es pegarla una aquí y otra al ladito. Pues ya he pegado las piernas y yo lo que voy a hacer es ponerlas así una encima de otra. Mirad. Y ahora vamos a hacerle los zapatitos. Pues ahora vamos a coger una bolita de estas pequeñas. Yo la he cogido de forma de huevo y la vamos a cortar por la mitad. Pues ya las he cortado y ahora lo que vamos a hacer es forrarlas como hicimos con la cabecita. Vamos a forrar lo que es la parte de arriba de color carne y la parte de abajo en blanco o en azul, ya como queráis. Pues ya he forrado la parte de arriba y para la de abajo lo ponemos encima de la goma eva, marcamos con un palillo, recortamos y pegamos. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar un trocito de goma eva de color blanco y lo vamos a moldear para darle calor y ahora lo vamos a recortar. Solo queremos forrar lo que es la puntera. Y así lo vamos a hacer con las dos. La voy a recortar y la voy a pegar. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una tira y la vamos a pegar por su alrededor. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es poner una tira aquí en el medio. Pues ya lo hemos pegado y ahora he hecho las orejitas porque voy a hacer las zapatillas como si fuera de un conejito. Esto para pegarlo encima, los ojos, la nariz y los bigotes. Así que voy a pegar todas las piezas y os la enseño terminada. Pues ya las he pegado y ahora le vamos a clavar un palillo y lo vamos a clavar a los pies. Pues ya las he pegado y ahora lo que vamos a hacer, lo suyo sería ponerle una escarpia, echarle un poquito de silicona y pegarle y aquí un enclaje para que se puedan cerrar y abrir. Y así sujetar bien el rollo de papel. Yo en este caso, como no tengo, pues también he pensado en ponerle un poquito velcro y pegarle otro poquito a lo que es el rollo. Pero también es un poquito jaleo porque, hombre, si el rollo no lo utilizas está bien. Pero en este caso yo lo voy a hacer provisional hasta que me pille una escarpia en el chino. Y voy a enganchar un palillo, ¿vale? Lo voy a meter y luego voy a enganchar aquí el mismo palillo. Así que lo voy a poner y ahora lo enseño terminado. Pues ya lo he terminado. Mirad, como veis, ha quedado muy cuqui y queda muy chula para decorar nuestro servicio. Pues espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que os vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chao, hasta pronto.